Esto no es una canción, sino palabras del alma Que te las digo con calma, pues salen del corazón Y también con emoción, debo decirte negrita Que el pecho a mí se me agita, de solo pensar en vos También tengo unos mimitos para darte cuando vengas Y alguna canción muy tierna que te cantaré solito Y alguna canción muy tierna que te cantaré solito Hoy quiero cantarte a ti, muñequita querida Que trajiste desde el cielo mil rayitos de sol Y le diste a la familia mucha paz y alegría Por eso es que yo te canto desde mi corazón Y serás el aire fresco que perfume nuestra casa La harina para la masa, nubes blancas para el cielo Y todos con el anhelo de agasajar tu llegada Pues ninguno dice nada, estamos todos atentos Que una ráfaga de viento con el sol que nos entibia Nos diga que nace Olivia, que ha venido en buen momento Nos diga que nace Olivia, que ha venido en buen momento Hoy quiero cantarte a ti, muñequita querida Que trajiste desde el cielo mil rayitos de sol Y le diste a la familia mucha paz y alegría Por eso es que yo te canto desde mi corazón Hoy quiero cantarte a ti, muñequita querida Que trajiste desde el cielo mil rayitos de sol Y le diste a la familia mucha paz y alegría Por eso es que yo te canto desde mi corazón Por eso es que yo te canto desde mi corazón Por eso es que yo te canto desde mi corazón Gracias por ver el video